Para nosotros el arte urbano es un patrimonio vivo, pero también al ser parte de nuestra identidad, de nuestra narrativa diaria, es parte de la memoria, de fusión y promoción de los artistas urbanos, para valorar su arte, para entender que es un trabajo y para obviamente articular con futuros clientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!